Nos encontramos en el municipio de Naupan, enclavado en la Sierra Norte Poblana, con el presidente Valeria Escorcia Calva. Casi dos años de trabajo, presidente. Una pandemia que ha detenido hasta cierto punto el trabajo de gobierno, el trabajo de gestión. Sin embargo, hay un pacto que hicieron con el gobernador del estado, un pacto solidario, un pacto donde se van a sumar todos los presidentes municipales con él para enfrentar este COVID-19. Cuéntenos un poco acerca de este panorama tan incierto que tenemos en la Sierra Norte Poblana, en el estado y a nivel nacional y mundial. Muy buenas tardes, Marisela. Gracias por la entrevista. Estamos hoy aquí en la comunidad de Xeautla. Pues arrancando las primeras obras del 2020, tú sabes, con la pandemia que tenemos, el problema nos ha retrasado muchísimo, las validaciones. Entonces, todas las secretarías están cerradas, pero ahorita ya estamos trabajando para todas las comunidades. Vamos a arrancar hoy en Xeautla, mañana en Copila, el viernes en Tenechitle y así vamos a andar en todas las comunidades arrancando obras. Tanto ahora sí que el techado, aquí en la comunidad de Xeautla que vamos a arrancar un techado para usos múltiples. También estamos arrancando el banderazo de la carretera principal de Naupan a Texcotal, que vamos a dar 257 metros. En Copila os está viendo un techado, Tenechitla pavimento. Este pavimento y también vamos a arreglar en nuestra cabecera, que es el techado de los comerciantes, que ese ya está programado. También está a hacer por la segunda etapa la carretera que va a Xeautla para Huatlán. ¿En qué consiste esta rehabilitación del techado, del mercado, de la cancha, de la cabecera, presidente? Lo que pasa ya necesita, ya es un techado de años, que los comerciantes igual ya se quejan que ya la lámina, pues ya quieren ponerle manteados adentro del techado. Y la verdad, pues, se va a ver mal los comerciantes, y yo creo que ahorita se los vamos a reconstruir, vamos a cambiar el techado. ¿Eso quiere decir que va a seguir ahí la plaza? Sí, se va a seguir ahí porque no tenemos un terreno, un lugar plano, tenemos varios metros. Hay un terreno que nos venden, pero quieren muy caro, y la verdad, yo creo que no vamos a comprar el terreno. Y yo creo que ahorita vamos a cambiar mejor el techado, se va a hacer también como un parque, a la vez multifusión. Presidente, ante la pandemia y el decreto que mandó el gobernador del estado. De hecho, aquí se le ha mandado a los comerciantes, que no va a estar permitido poner lo que es la canasta básica, pero en otras comunidades han ido los comerciantes a colocarse. También se les ha dado la invitación que no pueden poner ahí, ya se les avisó los presidentes auxiliares. Entonces, nos afecta muchísimo a los comerciantes, la verdad, que ellos, los comerciantes de aquí de la cabecera, pues que se mantienen de ahí, de su poco comercio que tienen, para sobrevivir. Sabemos que es un pueblo 100% marginado, que no hay muchas cosechas, y que tengan valor el precio del mercado. Pero, ¿qué sucede con el gobernador del estado? Cuando ustedes acuden a él para solicitarle el apoyo, cuando ustedes hablan con él y le dicen que por qué el recorte a sus participaciones del 40% y del 50%, cuando necesitan en este momento más el respaldo del gobierno del estado. ¿Qué les dice Miguel Barbosa? Pues, de hecho, sí nos hubo un recorte de participación, el 40%, nos afecta para el municipio, porque sabemos que aquí del municipio no tenemos un ingreso propio, y la verdad, pues, aquí la gente se acerca a pedir los apoyos para las escuelas, para varias cosas que necesitan las comunidades. Pues, yo creo que en este mes también vamos a recortar algo, pero también ya le llevamos el pelo al gobernador que nos apoye, y ojalá que nos dé la respuesta en estos días, o más pronto para que ayudara aquí en el municipio. ¿Cómo se enfrenta el gobierno municipal de Naupan al COVID-19? Mira, hemos invitado todos los centros de salud, las escuelas, las prevenciones que tengan para la comunidad, tener su sana distancia, estar ocupando gel antibacterial, todos los requisitos para prevenir el COVID-19. Y la gente acepta, acepta participar, acepta cuidarse, acepta ponerse el cubrebocas, el gel a sana distancia, las medidas de prevención. Mira, sabemos que aquí la comunidad es, que no cree la enfermedad, sabe que es cuestión política, y dice, no, son de ahí, el presidente, o el gobierno federal, o así nos tienen ellos calificados, nuestros vecinos de Naupan, pero hay ciertas personas que ya están creyendo sobre la enfermedad, porque ha habido casos aquí en el... ¿Cuántos casos se han registrado aquí en el municipio? No, soy este... No más uno, un pareciante, a lo mejor se haya infectado en otro lugar, pero la persona que falleció es de Tlaxpagaloya, esa es la persona que tuvimos uno, han fallecido más en Chachahuantla, otro en Tlaxpa, Naupan, pero han estado en la ciudad de México, Pachuca, que vienen de ahí. Presidente, todavía no se van a tener clases presenciales Hasta que haya semáforo verde Según declaró el Secretario Nacional de Educación Pública Esteban Moctezuma ¿Ha platicado usted con los directores, los supervisores, los profesores? ¿Qué le dicen? ¿Qué inquietudes tienen los docentes? Hasta el momento sabemos que todavía no va a haber regreso de clases Hasta que los indiquen Cuando nos avisen algo, pues igual los vecinos de Naupan Avisarles que ya hay regreso a clases Sin embargo, a pesar de que no hay clases, a pesar de la pandemia El gobierno municipal se preocupa y se interesa porque tengan instalaciones dignas Así es, mira, aquí en el municipio estamos trabajando para las escuelas Para el día de mañana que tengan clases, pues ya tengan su techado Que vean la diferencia Estamos trabajando para todas las escuelas de la comunidad de aquí del municipio Presidente Valeria Escorcia Calva La segunda etapa del tramo Isotitla ya se tiene contemplada con INPI Debido a la pandemia, el proyecto se ha retrasado un poco ¿Qué le dice el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas al respecto? Pues de hecho ya lo ingresamos en la segunda etapa del proyecto Está por confirmarnos, INPI El momento que nos digan ya está aprobado Tenemos también que aportar el porcentaje que nos tiene que dar el INPI Para también trabajar de la mano el municipio con el gobierno federal Yo creo que ese va a ser 100% aprobado Ya nos lo confirmaron Por el mismo por la pandemia No lo han validado Pero esperemos lo más pronto el resultado Presidente, ¿hay un riesgo laboral real por el efecto del COVID-19? O sea, ¿sí afecta el trabajo? ¿sí afecta la actividad diaria del municipio? Sí, sí nos afecta La verdad sí nos afecta la pandemia Porque nos retrasa Te vuelvo a repetir Nos retrasa a los comerciantes del municipio Porque ellos salen a vender a otros municipios Donde también nos ha abierto las plazas ¿Cuánto cayó la economía, Presidente? Y pues un 40% yo creo que De sus actividades que ya no tienen ingreso La gente se queja Pues sigue pidiendo su despensa Que le sigan apoyando Ahorita vamos a hacer un apoyo de las despensas Aquí en la comunidad de Xautila De hecho acaba de salir su esposa Con sus compañeras del DIF En esta comunidad dándoles sus despensas Y se seguirá respaldando a todas las familias de Naupac Vamos a seguir apoyando Te vuelvo a repetir Sabemos que No hay dinero que alcance Que la gente lo necesita Vamos a seguir apoyando Tanto los traslados Tenemos ya dos unidades para traslados Y vamos a seguir apoyando a nuestra gente Del municipio Presidente, en las clínicas de salud ¿Se tiene el cuadro básico de medicinas? Medicamentos Hasta el momento Xautitla Tiene sus medicamentos Aquí la cabecera también Hasta el momento vamos bien Pero también yo creo que Hay otras comunidades que le faltan sus medicamentos Tenemos que ¿Qué le dice Eugenio Curicín? Pues hemos llevado las virtudes Pues ojalá que nos dé la respuesta Tanto los medicamentos Para darles a las comunidades ¿Qué otros servicios públicos se vienen para Naupac, presidente? Vamos a entregarle en el municipio Una unidad para recolectar la basura En unos 15 días Ya están armándole la caja Para que den mejor servicio En todas las comunidades para recolectar la basura Además de ese servicio, presidente Del vehículo para el traslado de enfermos Seguridad pública Ese acercamiento que debe de tener El presidente municipal con su pueblo Mira, Archela Se acerca muchísimo a la gente Tú mismo ahorita viste Donde me hablan Los tengo que escuchar Ayudarles Darles la mano Como presidente Y estoy A ayudarles para todos Sin distinción de partida Tenemos la falla eléctrica A nivel municipio Nos falta en voltaje Hemos solicitado Hemos trabajado Llevando la comisión federal Que no nos han dado respuesta La verdad Estamos siguiendo Insistiendo Que nos apoyen Porque si lo requiere El voltaje La recepción de internet Ha mejorado mucho Tenemos ya la antena De Tensel Pero le falta Te lo voy a decir Que a veces Le va la señal Por falta del voltaje De la luz ¿Cuántas obras en este segundo año, presidente? Están programados como 10 obras 10 obras Pero con impacto ¿Cuál es? Está el techado Cancha principal La plaza principal La carretera La segunda etapa De Ixotitla a Pabotlán Tenemos varios techados Pavimentaciones Taspanaloya La carretera principal De Naupatexotal Y vamos Por terminar El último año De mi administración Tengo que terminar La carretera Principal De Naupatexotal Que nos sobraría Faltaría 400 metros Más o menos De pavimentación Y lo tengo que Cumplir Terminarlo Para el último año Se va a cumplir La palabra empeñada Presidente Así es Pero se tiene que cumplir A pesar de recortes A pesar de pandemias Primero Dios Se va a cumplir Esa carretera Porque es una carretera La Principal Se puede decir Que nos lleva Para la ciudad de México ¿Cuántos kilómetros? Ahí son 400 Faltan 400 metros Todavía De pavimento Faltaría Para despedir La entrevista Con el imparcial De la Sierra Norte Presidente ¿Qué mensaje Para los Conciudadanos Para sus gobernados Del municipio? Pues Seguir Seguirles Invitando A todos los Vecinos De Naupatexotal Que se acerquen Los programas De desarrollo rural Que está saliendo En las Las oficinas De bienestar Que tenemos Y para Apoyarle A la gente De la gente De la gente Que está Vecinos De Naupatexotal Te invito a Mami Acercar Olo Te chinto Presidencia Municipal No Tiene Apoyo Que Estica Para En Campo Beneficios Para Becas Mami Acercar Olo Te chinto Presidencia Te chinto También Dos Carros Para Traslados Para En Cocuixcames Para Tiquim 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 Bueno Pues Este Pues Te Arrancar En Segunda Segunda Etapa De En Carretera Principal Entonces Para Campo Tiquim 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 Para Sear México Tilancingo Hay Beneficios O Así Que Para Tenochtit Que Es A Nivel Municipio Tanto De Tenex Hasta Luchy Tlaxpa Entonces No Te Servir En Carretera Y En Segunda Etapa Yo Creo Que En Último Año Tenex Nex Sobrados Como Administrador Como Presidente Municipal Tiquim Que En Cucce Tramo En Cucce Tramo Tiquim Como 400 Métros Dale Yo Creo Que Que Tiquim Tiquim En Tramo Tiquim 250 Métros De Pavimento A Pavimento Así Que Tiquim Para Año O Para Tiquim 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 En Cucce Tramo Tiquim Compromiso También Tiquim Tiquim Carretera De Nex Tlac Pax En Rehabilitación De Tchpuluba Porque Realmente Tienen Carretera Principal Para Tino Txlac 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 casi en la escuela de la secundaria de Tazo. Y no hay compromiso. Techo puló hace un montón. De mi lado techo puló la rehabilitación. Yo creo que es el proyecto. Pero techo aprobado. Pero techo puló también. Porque también techo puló más. Y techo puló más. Yo creo que techo puló. De un intechado y monto de 2 millones. 2 millones 338 mil 839. Punto 95 centavos. Y en el intechado. Y entre en el ramo 33. Y entre en el municipio. Y en carretera también. De Tlaxo para Txau. Entonces, arrancaron en obras. Ahorita también pico para nosotros. Que nos posa. Cada caso un picante se despensa ahorita. Cada caso. Porque antes. Bueno, ni despensa igual. Que de mi cada municipio. Porque antes. Y también. Techo más que se quema. Techo más que es muy buenito. Techo igual. Pero sin gente. Tiene que ir. Y despensa. Sea algo. Sea apoyo. Económico. Porque. Techo a afectar. Y también. Ni pandemia. Sabuelificado. Avancar oa. Que. Ute. Que. Y que. Abole. Tehué. Tanamaca. Que. Ahora sí. Por incoher. Yo creo que. Realmente. Pues. Techa a afectar. Oa. Que no estés. ¿Sale? Cuando. Antemano. Pues. Ni cabrecer. Oa. Ni cabrecer. Y lo. Techa a acompañar. Oa. Que. Que. Techo más que. En bandera. Techo más que.